Bueno amigos, hoy vamos a actualizar nuestra versión de launcher de los teléfonos de Poco En este caso yo estoy con el Poco X3 versión NFC Y vamos a actualizar el launcher de MIUI 14 Ya que ha salido esta nueva versión con la versión global El launcher de MIUI 14 global que ya lo podemos instalar en los teléfonos de Poco En este caso yo tengo aún el launcher de MIUI 13 Pero vamos a instalarlo juntos Para eso vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Muy bien, cuando ingresen al link les va a aparecer algo como esto Con algo de publicidad Esperamos los segundos para que podamos darle aquí en descargar archivo Y aquí finalmente empezar la descarga O en inglés Start Download Aquí, si me sale una página blanca voy hacia atrás Ingreso nuevamente a la descarga E inicia la descarga automáticamente Tenemos que ver que diga MIUI 14 Poco Launcher Fersabala Son solamente 23 MB y va a descargar como ustedes lo ven muy rápido Vamos a instalarlo directamente desde aquí Y aquí como ustedes pueden ver lo que me sale es Deseas actualizar esta APK Lo reconoce como una aplicación de sistema Porque eso es chicos, no es ningún virus Y como ustedes pueden ver lo estoy instalando aquí un teléfono Que yo he utilizado también por mucho tiempo Es un teléfono que me gusta bastante Este Poco X3 NFC es mucho mejor que el Poco X3 Pro en la cámara Así solamente en la cámara Yo con este teléfono he grabado muchos clips Y me gusta bastante Muy bien, ya instaló así que vamos a darle tap directamente en abrir Y como ustedes saben no abre nada porque es el launcher Pero si cuando salgamos de esta página va a cargar un poquito Y eso es normal, ahí ustedes pueden ver Está cargando el launcher Y como pueden ver está cargando bastante rápido Está funcionando bastante bien Vamos a ver que versión del launcher es Vamos a ingresar aquí en las aplicaciones Vamos a aplicaciones Vamos a donde dice administrar aplicaciones Y vamos a buscar por aquí el launcher Muy bien, aquí está Poco Launcher Y esta es la versión chicos La versión release, la versión oficial, la versión global 4.39.5 con terminación en 1951 Entonces ahí ustedes pueden ver Está funcionando bastante bien, bastante fluido No hay ningún problema en este launcher del sistema Recuerden, esta versión del launcher de MIUI 14 No trae novedades Más que un teléfono súper fluido Un teléfono sin muchos bugs, sin muchos errores Recuerden que esa es la optimización de MIUI 14 No traer muchas novedades Pero traer mucha optimización Así que si les gustó este video No olviden darle manito arriba Suscríbanse en el botoncito de aquí abajo O por aquí al costado Síganme en Instagram y nos vemos la próxima Recuerden, yo soy Fersabala Chao, chao Chao